Benjamín Vicuña se muestra muy enamorado de la China Suárez y así lo dejó claro en la última entrevista que brindó a la revista Caras que lo tiene como protagonista de su portada esta semana. Es una mujer con todas las letras. Una mujer que no dudó en postergarse para entregarse a la familia y a su rol de madre. Apostó a nuestra pareja. Es maravillosa, generosa, linda, alegre. Llena la casa de risa. Ella trajo magia y luz a mi vida, aseguró sobre su pareja, mamá de su hija Magnolia. En la nota, el galán reveló si se considera un hombre celoso, para nada. Cero celoso, sentenció sin dudar sobre su relación con una de las actrices más diosas de su generación. Y al ser consultado sobre qué siente cuando elogian a la China por su belleza, Benjamín dijo, me da orgullo. Me gusta, porque la conozco y sé lo buena persona que es por dentro. No puedo desglosar la belleza del resto. Es un todo. Vale recordar que Vicuña es compartió 10 años con otra de las mujeres más bellas del país como Carolina, Pampita. Ardoain. Un hombre afortunado. 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 Ardoain. Un hombre afortunado.